¡Ah! Acabo de ver el capítulo 6 Sí, no sé cómo lo estoy haciendo, pero ya vi el 6 ¿Qué les puedo decir? Pues lo mismo de siempre, puros clichés No es por ser hater o negativo, pero es lo mismo, no pasó nada, nomás vencieron a un dragón De la forma más fácil del mundo Este, ¿con qué les puedo decir? ¿Por qué hacen esto? O sea, lo que veo Mucha tendencia en estos animes es que los personajes son OP Son poderosos, ¿no? O sea, los protagónicos Los protagónicos, los personajes principales siempre son OP Siempre son chingones, no tienen debilidades casi Y si tienen alguna debilidad lo van a lograr Ok, aquí veo que me caga, lo siento mucho Pero cómo me encanta Es más, déjame cambiar la foto Vamos a cambiar la foto porque esta ya es muy viejita, espérenme ¡Mucho mejor, güey! Ay, güey, se ve chida esta línea Dios mío, no me, no, no, o sea, yo no me di cuenta que era demasiado chingón Entonces, pues, me maté al dragón yo solo ¿Por qué? Porque soy un chingón No sé, se me hizo muy mamón eso Y luego la Freiren, este, bien confiada Tú déjalo, le dijo la Freiren Tú tranquila, la voy a matar, ¿por qué? Porque, pues, ya sabes, pues, es protagónico Entonces lo va a vencer Digo, pues, ¿qué? Vamos a ver aquí cómo venzas mirando desde arriba Y ya lo venció Bueno, la cosa es que otra cosa que me da hueva Es que siempre que un personaje dice algo Lo explican inmediatamente, güey De que, no, pues, tengo aquí esta cicatriz Porque me pegó mi maestro Y luego, luego pone la escena que le pega ¿Por qué nos esperan, güey? ¿Por qué no nos dejan un poco de dudas para después, güey? Dos, seis, cinco, seis capítulos Mi maestro me pegó Algo, pero no, como que no Van muy de aprisa, güey Como que no quieren aguantarse las ganas de saber Oye, ¿por qué tienes esas? Y te lo dicen inmediatamente, güey O sea, no sé, eso me caga Yo digo que después, güey No tienes que decir todo al inicio, tranquilo, güey Bueno, otra cosa Esta chava Esta, la Freiren Quiere con este güey ¿Por qué? Pues porque sí Ya sabes que van a estar juntos ellos dos Porque ella le hace ojitos de te odio, ¿no? De la nada, así son las mujeres O sea, de la nada te odio Me caes mal Y ya sabes que si a una mujer Le cae mal un personaje desde el inicio Se va a caer con él Se chingó En Japón y en Corea Hay una tendencia tonta De que si te odio y te pego Te quiero Me caga eso, güey ¿Por qué pasa eso? No sé Pero estos dos van a estar O sea, no No ¿Cómo te digo? No hay ningún tipo de misterio, güey Luego, luego, güey Cuando ves dos personajes Que se acaban de conocer Y hacen algún tipo de De algo Ya sabes que se van a quedar con ellos, güey Es muy cliché Eso me desespera Tiene que ver como un poco más de romance No, no, no O sea, ya, ya Bueno Entonces, pues ya Pues sí Entonces estos dos Estos dos Van a quedar juntos Y Freiren Como es una amargada Pues quién sabe A quién se va a encontrar Yo creo que con el vato Del lunar, no sé Bueno La cosa es que llegan a un pueblo Y no pueden cruzar Porque los guardias Son bien mamones De que no puedes pasar Y que no sé qué Y total Entran Y luego, luego La Freiren Empieza de que Ah, quiero, quiero O sea, está obsesionada Con la magia O sea, qué personaje Tan, tan unidimensional Nomás Quiere hacer lo mismo Me caga ¿Por qué no vas a pescar, güey? ¿O por qué no vas a cagar, güey? No, no, no Magia Eso me caga Esos personajes, güey Háganlo más Más gustos Más cosas Oye, voy a hacer esto Deporte No, no, no Magia Es todo lo que sé hacer, güey Magia Voy a buscar Magia Y ya Y eres estúpido Y luego este vato Eh Pues invita a esta chava A que vayan a comer Y ella le hace ojitos Ah, perdón Ya me acordé Cuando vencieron al dragón Aprendieron la magia Para ver a través de la ropa Y le mira El pene A este güey Y le dice Está chiquito Fíjate O sea, entonces Para eso Aprendieron la magia Para espiar a los hombres Y ver sus Sus genitales Y deja tú La chava La chava le dijo a él La tienes chiquita ¿No? Entonces, ¿qué significa? Pues que quiere con él Pues o sea No tiene sentido Aprender magias O sea Aprender magias Por cosas de plot ¿Entiendes? O sea, por cosas De romance Yo qué sé O sea Es una estupidez Y otra cosa ¿Cómo chingo sabía Freire Que ese Ese libro Era para aprender Esa magia? Que desde lejitos Vio el nido Y ya sabía Bueno Total Este Van a un bar Y luego se pueden A caminar por ahí Y resulta que El maestro El duende El Que le enseñó Este bato El maestro Andaban también Por ahí O sea No sé O sea Se me hace mucha casualidad Que Oye No Ah, sí Es que Están así Viendo el sol Y yo Y yo pensé Ahí estuvo También con el maestro ¿Por qué sé? ¿No? Y de repente Flashback No, sí Estaba Exactamente aquí Donde estamos Y yo Ah, pues claro Sí, pues ¿Dónde más? ¿No? Bueno Chido Ajá Entonces De repente Encuentran a A Frieden Que andaba por ahí O sea De todo el pueblo Resultó que andaba por ahí Y la vieron Que se estaba escondiendo O sea Qué casualidad Que andaba por ahí ¿No? O sea Trama forzada Y luego La vio la La friend Y dijo Mira Se está escondiendo Y la otra Me estoy escondiendo de alguien Y de repente Los guardias La estaban buscando Como pensando Oh, no Este Le van a hacer algo malo Porque la están buscando Cliché De que algo muy malo Es bueno Total Lo estaban buscando Para Para Ay, perdón Y que no sé qué Ay, no mames, güey No mames, güey Qué hueva O sea Cómo inflan A los personajes En esta serie Cómo les dan Haz de cuenta Que es como Siento que estos güeyes Son como Los actores de Hollywood, güey Que todo el mundo los mama Porque son Poderosos Importantes Y famosos Y no importa Donde vayan Les van a tirar Flores a los güeyes En los pies ¿Por qué? Porque como que Los chiflan, güey Eso O sea Es que soy Brad Pitt Entonces yo voy a McDonald's Y me tiran rosas Porque soy Brad Pitt Algo así, güey Como que Se sienten reyes Bueno Total Les abran las puertas A la frontera Pues porque sí Porque plot Y luego Luego flashback Donde estaba Freyren Con su equipo pasado De jóvenes Y yo Güey Ya entendí, güey Que por ahí pasaron No tienes Ya entendí Con el ruco Que estaban arriba Viendo acá Con el enano Y ahora ahí No sé, güey Como que O sea Están haciendo Puros flashbacks Atrás De que Estuvimos aquí Y esto se está repitiendo Es déjà vu Porque lo estamos viviendo Otra vez Y tú como que Ok, chido Y luego Les empiezan a tirar Petas a los niños Como si fueran héroes Y yo ¿Para qué los están inflando, güey? Güey Nomás van a cruzar La frontera O sea No sé, güey Como que Y todo se cae Y luego Este El chavo Oh, no Me están echando Porras Me siento mal No sé qué Y lo otro No hay pedo Yo ya estoy acostumbrada O sea Volviendo A lo de los actores Los están chiflando, güey Siento que le están Pudiendo mucha crema A los tacos A los personajes No se merecen Tanto aprecio, güey O sea No sé Es que en serio Si tú Tratas demasiado bien A tus perros A tus mascotas Se chiflan, güey Y se hacen mamones A tus hijos también ¿Ok? Entonces Siento que está Está pasando Que los están Chiflando mucho Los personajes Para que la gente Que vea este anime Diga Yo también Quiero estar así Yo también Quiero que me Echen pétalos Del aire Y que me aplaudan Yo quiero eso Porque no me siento Popular Me siento Loser Me siento solo Y la gente Me quiere No sé, güey Así siento Como que Te quieren Este, acá Que te sientas Importante Porque No mames O sea Chingado No es por ser amargado Señores Pero siento que Esta serie te manipula Porque No tiene sentido Que los traten tan bien Para empezar Que chingados hicieron Nomás llegaron al pueblo Y ya, güey Mataron a alguien Algún enemigo Algún jefe No Nomás llegaron No puedes pasar Porque hay un pedo En la frontera Ah, bueno Entonces de repente Oye, no Si puedes pasar Y de una vez Que todo el mundo Te diga Pero no hicieron nada Tal vez si Si hubieran hecho Una misión en el pasado Ahí sí Pero no hicieron nada, güey ¿Por qué les dan tanto ¿Por qué los inflan Tanto de ego Si no hicieron nada? Ah, porque la persona Que lo ve Se quiere sentir igual Se quiere proyectar Algo sí, güey Está mal No sé X Ay, bueno Pues qué le hacemos, señores Este Yo no haría eso En mi manga, güey Yo digo que Si un personaje Eh Ya se me acabó el tiempo Pfff Ya